Hola a Tutu y Youtube Estáis aquí, ¿no? Pues muy bien Porque tenía yo ganas de enseñaros una cosa Y... Voy a ir más cerca para que me veáis mejor Porque esto lo tenéis que ver, ¿eh? Uno de estos vídeos como me gustan a mí De enseñar mis Tesoros Pero esto lo vais a ver, es que me voy para allá, claro Yo creo que ahí Más o menos vamos bien Mira Sabéis que he estado haciendo vídeos Deseando mis cosas, mi... Mi tocadiscos, mis discos Mi desktop, que os iré dejando Los cartelitos por aquí Y una de las cosas más entrañables, quizás para Todas, ¿no? Y para mí Sobre todo es el tema de los muñecos A ver, antes, no, antiguamente Borra, borra eso, de tu mente Antes, antes, cuando Lo extrañé, pues no Era como ahora, que hay muñeco en todos lados Y se optaban los muñecos así tan fácilmente Y tan alegremente Antes teníamos muñecos Nada más en los reyes Porque es que Papá Noel Ni siquiera había Papá Noel Entonces, pues Nosotros la opción que teníamos de De muñecos Era Pues los reyes Y no siempre los reyes nos traían Los muñecos y todo eso Que no sé si ahora Empezas por el... Por mi favorito Por... Por el orden Vamos a empezar quizás Venga, de menor De menor Venga, aquí está ¡Chotán! Barriguitas 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 A mí me encantaban Las barriguitas Cuando salieron que tenían todos sus... Sus cacharritos Yo tenía uno que se montaba Y hacía así Como un balance Tenía pocas cosas La verdad No tenía tanto Y además os digo una cosa Este barriguita Quizá, quizá Lo pude tener yo ya con... Trece años Teniendo en cuenta que yo Jugaba muchísimo a las muñecas De pequeñas Y este barriguita Lo pude tener a lo mejor Con doce o trece años Es su ropita original Mira, este me acuerdo Que me lo compraron En una papelería Que había en frente de mi casa A mí siempre me gustaron Negros Oye, siempre me gustaron Los... Si había la posibilidad De elegir Siempre me gustaban más... Más negros Y este es mi barriguita Que lo vamos a dejar Aquí Ahí Ahora vamos A ponerse un... Mira, este... Este es el nenuco Lo que pasa es que esta ropa No es original Este venía con... Con un pañal Y con una camiseta Y luego tengo yo ropa original Que la tengo En la misita de noche Esta ropita Este pantaloncito Esta camisita Me acabó la... La memoria Pero voy por donde iba Tiene hasta el gorrito El gorrito original Y la... La bufandita Que no se ha enseñado Bueno, ya veis Lo que pasa es que, bueno Como estábamos un poquito Ya despeluchados Esto Le encontré... Encontré este trajecito Y se lo compré Por tenerlo más mono Pero yo sé que realmente Lo que tiene más valor Es su traje, ¿no? Yo sé que esto Tiene más valor, quizás Pues este es mi nenuco Yo tenía otras muñecas De famosas Que se dirigen al portal Yo tenía otras muñecas Pero tenía... Nunca había tenido Nunca, nunca, nunca Había tenido Un muñeco bebé Nunca Y entonces salió el nenuco Este nenuco Tiene que ser del año 77 Porque mi padre Murió en el 78 Y este fue Su último regalo Así de mi... Que me compró El muñeco este Bueno, fue para... La verdad que fue para unos reyes Era un muñeco Que se le daba un biberón Y tú le dablabas la manita Y hacía burbujas Hacía burbujitas por aquí Con la boca Que se le metía por la boca Un biberón Tomaba agua Y le dabas aquí Hacía... Y hacía burbujas Y hacía pipí también Tenía unos pañalitos Y yo me hacía mucha ilusión Tener el nenuco Pues ya os digo Esto pues del año 78 O así Made in Spain Famosa No pone nada más Pues este es mi nenuco Y ya os digo Era yo ya mayor, ¿eh? Porque... Es que antes se jugaba Más con los muñecos Y tampoco... Este ha sido Mi único muñeco bebé No como ahora Que tienen tanto Este ha sido Mi único bebé... Mi único muñeco bebé Y ahora vamos Con la joya de la corona Para mí, ¿eh? Para mí ¿Cómo podía faltar? Una niña de mi edad ¿Cómo podía faltarle? Esperaros que lo voy a peinar un poquillo Que está despiluminar Mi Nancy Mi Nancy negra También mirad Qué hojazos verdes A ver si me enfoca Esta Nancy La tuve yo ya siendo mayor Me acuerdo que No la trajeron los reyes A mi vecina Rosa Mari Y a mí Que tenemos una foto Las dos en el portal Así con nuestra Nancy Éramos ya mayores Y yo recuerdo que Que esta Nancy Yo la quería Uf Cómo me gustaba A mí esta muñeca Esta muñeca Tiene la particularidad Los que sepan de Nancy Que es de aquellas Nancy Que los brazos Se le encogen Si os dais cuenta En la relación del cuerpo Los brazos Están mucho más pequeños Y las manitas Y todo Es una Una partida de Nancy De las primeras Estos de los bracitos Que se encogen Es que cada vez Están más encogidos Si os miráis En la relación Del cuerpo Esta Nancy Está muy valorada Yo la Una vez Me llegaron A ofrecer Casi 700 euros Por ella Pero No la vendí Esta No, no pone nada Solo pone famosa Made in Spain Pero bueno Que lo sé yo Porque lo estuve mirando Mirad Le voy a quitar La camiseta Que la veáis Es mi niña Desnuda Para que veáis El tema De los bracitos Los veis Que son mucho más pequeñitos Se aprecia Que son mucho más pequeñitos Pues incluso Esta Nancy Pensé alguna vez Cuando he estado En apuro económico Por eso sé Lo que se estaba valorando Esta muñeca Pero bueno Al final No he tenido que deshacerme De ella Me deshice a lo mejor De unos cuantos anillos Y lo preferí Antes que deshacerme De ella Yo digo Que si algún día Me deshago De mi Nancy Será para Para un viaje O para algo de eso Con mi hijo Para tenerla Como un recuerdo Pero Si no la guardaré En una vitrina Cuando tenga mi nueva casa En una vitrina Que se vea Porque Para mí Bueno fijaros Os voy a contar una cosa Un poquillo Mi madre Cogía a la Nancy Y le pegaba Le pegaba Contra las puertas Como para castigarla Porque como yo La quería tanto Me dolía a mí Más eso Que Que otra cosa Porque yo Es que la quería Es que Es que yo me crié sola Me crié sola Y Y yo me aferraba Mucho A A A A A mi muñeca Y a mis cosas Y Y las quería realmente Después Bueno Podéis ver Que tiene el pelo Como escalado En capa Porque esta Nancy Nunca le he lavado el pelo Nunca se lo he mojado Porque estaba A la muñeca Le lavabas el pelo Y se les quedaba mal Pero cuando empecé Con la peluquería Se lo corté a capas O sea Que tiene el corte Bien hecho Porque tiene un corte A capas Bien hecho Si vosotros lo veis El corte de pelo Está bien hecho Un corte a capas Pero no tiene Su melena larga Original Pero bueno Como es mía Y eso también forma parte De mi historia Que se lo hice Cuando empecé La peluquería Pues no pasa nada Le puse también Los pendientes Que vamos a ver No pasa nada Que quizás Si tuviera que venderla A la hora de coleccionismo Pues le quita valor Pero como es para mí Yo creo que este pendiente Que lleva incluso Es de oro De pendiente Y esto no Esto es un alfiler De esos que se ponían Esta ropa Que lleva ella Si es original Las gomas Se han dado de sí Y esto ha habido Que recogérselo Porque Los bracitos Los han encogido Y estas botitas Que lleva también Que son Son originales Esta venía Cuando venía en la caja Venía Con un Que bueno Que ahora han sacado Una reedición Que venía también parecida Venía con un Chol blanco Con unas botitas Blancas Que eran de plástico No eran de Eran de plástico Y con un sombrerito Y una bufanda en naranjita O algo de eso Sacaron este Y sacaron a la vez También otra Con el pelo rizado Pero a mí me encantó Esta con el pelo largo Que era más como mulata Al tener el pelo largo liso Le decíamos mulata Y luego tenía Este otro conjunto Se lo compré aparte Y el otro Se me perdió Porque la visera De la gorra se rompió Las botas se rompieron Y bueno Entonces ya la dejé Con este Que es original Nunca he tenido Así traje de fiesta Ni he tenido yo Más complementos Ni nada de eso Pero bueno Me divertía Yo cogía cuatro trapos Mis tíos Como eran moditos Me traían recortes Y todo eso Y yo con los cuatro trapos De tela Le hacía sus trajes De fiesta Le hacía de todo Así que Esta es mi nanti Venga hija Uy que la voy a maquillar Yo le tengo mucho cariño Yo no sé si los niños Hoy en día Aprecian tanto los muñecos Como lo apreciábamos nosotros Pero A ver Antes de estos muñecos A ver Quitando estos muñecos Yo he podido tener Tres muñecas más Ya está Ya está Que yo recuerdo Tres muñecas más Y luego Claro Estas ya que son Las joyas de la corona Y bueno pues Aquí están Mi nanti Mi nenuco Y mi barriguita Que creo que son Un icono De aquellos Maravillosos años ¿Verdad? Pues bueno Si tenéis alguna pregunta O alguna curiosidad Sobre este tema Ya sabéis Dejádmelo En la caja De comentarios Si vosotros también tenéis Muñecos de estos Y si os ha gustado el vídeo Pedito arriba Y compartidlo Si sabéis algún grupo De estos De que le guste la nancia Los muñecos de estos Compartid el vídeo Que lo puedan ver Y ya está Y nos vemos En otro vídeo Con otra temática Con otra historia O con lo que venga ¿Vale? Venga Chao chao Gracias por estar ahí Corta Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte ¿Vale? Esta va y para acá ¿Vale?